oración para el mes de abril o señor todopoderoso en este mes de abril me postro ante ti con humildad y gratitud en este nuevo ciclo que comienza te pido que derrames tus bendiciones sobre mí y sobre todos aquellos que amo abril mes de transición y renacimiento nos recuerda la renovación de la vida y la esperanza que siempre nos concedes en esta época en la que la naturaleza se despierta de su letargo invernal te pido que también despiertes en nosotros la fe renovada el amor y la esperanza en un futuro mejor que este mes nos encuentre abiertos a tus enseñanzas dispuestos a crecer en espíritu y a acercarnos más a ti permítenos ser instrumentos de tu paz y amor en un mundo que tanto lo necesita ayúdanos a ser compasivos generosos y bondadosos con nuestros semejantes especialmente con aquellos que más lo necesitan te pedimos señor que nos conceda sabiduría para tomar decisiones acertadas fortaleza para enfrentar los desafíos que se nos presenten y perseverancia para seguir adelante en medio de las dificultades que cada día de este mes esté lleno de tu gracia y tu luz guiándonos por el camino de la rectitud y la verdad te pedimos por aquellos que están enfermos afligidos o desamparados para que encuentren consuelo en tu amor y sanación en tu poderosa presencia te pedimos por aquellos que están solos o desesperados para que encuentren compañía en tu espíritu santo y esperanza en tu promesa de salvación señor te pedimos por nuestra familia nuestros amigos y nuestros seres queridos para que permanezcan unidos en el amor y la armonía y que juntos podamos construir un mundo mejor más justo y más compasivo que este mes de abril sea para nosotros un tiempo de crecimiento espiritual de renovación interior y de acercamiento a ti señor que podamos experimentar tu presencia de manera más profunda y vivir de acuerdo a tus enseñanzas y mandamientos te agradecemos señor por todas las bendiciones recibidas hasta ahora y por las que están por venir confiados en tu misericordia y amor infinito te entregamos este mes de abril y toda nuestra vida padre celestial al iniciar este nuevo mes de abril venimos ante ti con corazones llenos de esperanza y agradecimiento te damos gracias por la belleza que nos regalas en la primavera por el renacer de la naturaleza y por la luz que inunda nuestros días abril mes de la resurrección nos invita a reflexionar sobre el triunfo de la vida sobre la muerte que este mes sea un tiempo de renovación espiritual para nosotros un tiempo para resucitar nuestros sueños nuestras esperanzas y nuestra fe te pedimos señor que nos guíes durante este mes que nos concedas la sabiduría para discernir tu voluntad en cada paso que demos ayúdanos a ser instrumentos de tu paz y amor en el mundo en este mes de abril te pedimos por la paz en el mundo que cesen las guerras y los conflictos y que reine la armonía entre las naciones la justicia social que todos los seres humanos tengan acceso a la educación la salud la vivienda y el trabajo digno la protección del medio ambiente que cuidemos nuestro planeta y sus recursos naturales para las futuras generaciones los enfermos que les concedas la sanación física y espiritual los que sufren que les brindes consuelo y fortaleza los que han perdido a un ser querido que les concedas paz y resignación te pedimos también por nuestras familias amigos y seres queridos que los bendigas y los protejas que este mes sea un tiempo de unión y alegría para todos padre celestial te presentamos nuestras necesidades y te pedimos que nos escuches que este mes de abril sea un tiempo de crecimiento espiritual de renovación y de esperanza te lo pedimos en el nombre de jesús nuestro señor amén espero que esta oración te inspire y te guíe durante este mes de abril recuerda que siempre puedes acudir a dios en oración con un corazón sincero y abierto él siempre te escuchará que tengas un mes lleno de paz alegría y bendiciones en este momento con mucha fe hacer la petición que usted necesita para reforzar tu petición oremos un padre nuestro y un ave maría padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén la mejor manera de pedir que se produzca un milagro es orar y rezar pidiendo lo que necesitamos enseña a tus hijos a rezar a la virgen maría y ella cuidará de tu hijo con la ayuda del ángel guardián multiplica esta oración con todas las personas para que sean multiplicadas tus bendiciones si te gustó la oración compártela en tus grupos preferidos con tus seres queridos o con cualquier persona que pueda necesitarla recuerda apoyarnos con un me gusta para recibir hermosas y poderosas oraciones suscríbete y activa la campanita es una bendición tenerte con nosotros gracias por orar conmigo gracias por ver el video